La escasez de líquido vital es un tema que debería preocupar a los latacungueños, así nos da a conocer el director de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Latacunga. Se va poniendo más crítico el tema de la sequía, es notable el tema de la sequía. Los ciudadanos con justa razón están reclamando sus derechos, es muy normal, no estamos absolutamente en contra de esos reclamos que son válidos y que la ciudadanía, vamos a escucharlos siempre, pero efectivamente les comentaba anteriormente que interrumpimos un trabajo de campo, venimos de la empresa, en la generación de la empresa eléctrica, en el Yuchi número 2, están trabajando a un solo grupo porque el caudal ha menorado, entonces la baja de caudal es notable, la planta de tratamiento de Alcoceres ha bajado también en estas tres últimas semanas, el caudal ha bajado notablemente, por ende ha bajado el caudal para el servicio de la ciudad, en las partes medias y altas principalmente, y también a la zona céntrica, porque tienen algunos puntos en los que se interconectan para tener presión. La baja de presión en la ciudad es notable, toda la ciudad ha notado en estas tres últimas semanas un bajón de presión y por ende las partes altas que son las que tienen esta repercusión en la baja de caudal y presión son las que tenemos problemas como los vecinos que están ahora pidiendo conversar. Efectivamente, decirles el dato y hay que decirle a la ciudadanía, siempre van a tener la verdad por parte de las personas que estamos con esta tarea de entregar un servicio que es extremadamente básico, pero sí, con la empresa eléctrica, la plática de ahora nos puso bastante en alerta porque nos acaban de informar que empezaron ellos a generar energía con la reserva de las lagunas, es decir, no está ingresando agua a las lagunas y el agua que sirve para generación está utilizándose el agua de reserva de Sanayambo especialmente porque ya las lagunas hacia atrás están bajas y ya no están aportando absolutamente ningún caudal. Es decir, que estamos a puertas de que a lo mejor la generación eléctrica diga no va más y por ende también así mismo tendríamos que trabajar en una forma de abastecimiento de esta zona que es importantísima porque de ahí dependemos, como les decía, las partes medias y altas, es decir, San Felipe Medio, San Felipe Alto, Ashpacruz, Teobamba, Walundum, La Cocha Norte, Nueva Vida, Santa Elena, Santa Ana, bueno, toda la ciudad, como les decía, porque la ciudad está interconectada y gracias también a los caudales que tenemos de Yigua y El Calzado, que son los que mayoritariamente aportan un 60%, son los que nos mantienen con este servicio en una forma, digamos que con los problemas que ya se ha descrito, pero también estas fuentes están notando una baja de caudal, o sea, la sequía es notable. Como para graficarles, Cuenca que va apenas dos meses de sequía ya tiene problemas enormes y nosotros vamos ya más de medio año de sequía, no hay las pocas precipitaciones que se han presentado en la ciudad, como ustedes han visto, han sido prácticamente con goteros y la zona donde es la recarga, especialmente para la zona de lo que es la Salayambo, Rayofilo, no ha tenido precipitaciones. Entonces, la formación de agua que es la que necesitamos a través de la generación de este ciclo hidrológico que está bastante alterado, estamos a expensas prácticamente ahora sí de que tengamos una presencia del invierno para que se puedan empezar a superar problemas tanto de energía eléctrica y especialmente a lo que nos incumbe a nosotros, agua potable. Por otro lado, hace un llamado a la concientización del líquido vital, tanto a la ciudadanía del casco urbano y también de la zona rural, unificar esfuerzos para que el líquido vital prevalezca.